Sí, muy contento como entrenador y más mis deportistas, los atletas, porque han logrado obtener medallas con las dificultades que se nos presentan acá en Tuluá, pero que verdaderamente el proceso que se lleva a cabo viene dando los resultados que esperábamos de tener de pronto más adelante en el proceso un representante a nivel internacional. Hablemos de unos olímpicos, hablemos de unos panamericanos, porque tiene la capacidad y el proceso apunta sobre eso. Viene dándose esos resultados para satisfacción de Tuluá, satisfacción del Valle del Cauca, porque en estos momentos hay seleccionados del Valle que le han entregado al Valle del Cauca medallas de oro. Entonces la niña que Isabel Hurtado Reyes nos gana 80 metros con una buena marca, 9, 17, 9 segundos y 17 milésimas, muy aceptable, muy buena. Nos vamos a los 300 metros con ella también, medalla de oro, ese 39 nos deja muy bien en el camino que vamos como buscando fortalecer y lograr bajar ese 39, pero es aceptable el 39. Tomás Incapié es un niño de semifondo, lo estamos trabajando más en la velocidad para que logre hacer marcas a nivel del semifondo, marcas nacionales e internacionales y nos deja, me deja a mí muy satisfecho y al también se ha programado 255 y logramos hacer esa marca en Palmira. A nivel nacional, pues podemos estar peleando la medalla de oro en esa categoría. Y Karen es una niña muy nueva, pero ha venido trabajando, se le está dando en el proceso del trabajo, tiene, como le digo, es nueva, entonces hay que pulirla mucho, pero de eso se trata, en mi trabajo, lograr que ella se llene de triunfos, que sus metas se puedan cumplir y el indicado soy yo. Aunque la competencia no estuvo para nada fácil, ninguno perdió la fe en que la medalla que estaba en juego iba a ser suya. Contra una del Dovio, Jamundi y Buenaventura, la del Dovio, con esa lucha mucho la medalla, hasta los 200, ya no 150 me le fui y ya no fui capaz de alcanzarme más. Competí con trabajones de Bolívar y de la Tulia, el de Bolívar, porque era alguien que tenía la marca parecida a la mía, pero al final fue donde yo demostré que soy el mejor. Esa sí estuvo pues durita al principio, en los primeros 100 metros planos, mi rival fue una de Cali, que llama Angie, si no estoy mal, pero bien, le cogí ventaja después de los 200. El profesor de atletismo, Luis Eduardo Arevalo, no solo ha sido un entrenador para ellos, que viene desarrollando su área física, sino que también nos ha mentalizado en que hay algo más después de ganar, sentir que puedes superarte a ti mismo. Primero que todo, enseñarles a amar el atletismo, que lo sientan, que lo disfruten, que se lo gocen, y intercalándoles siempre, diciéndoles que el atletismo no da plata, pero sí da mucha salud y da satisfacciones. Y bajo ese compromiso y el convencimiento que trato de hacer, se hace un proceso de trabajo de potencialización, de velocidad, de técnica, de fortalecimiento. A este grupo de atletas les espera tres competencias que definirán su participación en los juegos que se realicen en el próximo año 2023. Clasifique, gracias a Dios, iré a un nacional, su 14-16, en la ciudad de Córdoba, Montería. Después se ven los clasificatorios para los departamentales y está el TAT. ¿Cómo te estás preparando para los más cercanos, que son los que los de Montería? Entrenando mañana y tarde con mi profesor, haciendo muchas salidas de taco, muchos multisaltos y más que todo fondo, que necesita resistencia. Quiero trabajar duro para llegar a Montería y traer esa medalla de oro para darles alegría a todos los tulueños.